Música Me doy cuenta que mientras vas Mi ser trata de resistirte a ti Me encuentro dominado por este ser que no quiere morir Y a pesar de que yo sé muy bien lo que debo hacer Mis pasos me dirigen a donde no quiero ir Y termino donde nunca desvíe Ayúdame 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 A que me herriste Consume lo que hay en mí Ven y cámbiame Música Música Yo sé que contigo es así No hay otra manera en que pueda ser Mientras más me quiero aferrar a mí Más me alejo de ti Y es difícil de cargar la cruz cada día Y negarme a mi propio ser Y es que tú y mi ser no caben en el mismo espacio O eres tú, o es él Ayúdame a que muera mi ser Consume lo que hay en mí Ven y cámbiame Ayúdame a que muera mi ser Consume lo que hay en mí Ayúdame a que muera mi ser Consume lo que hay en mí Ven y cámbiame Ven y cámbiame Ven y cámbiame Ayúdame a que muera mi ser Embajeron Hun normal Ayúdame a que muera mi ser No hay más grande amor que este Que aquel que por a quien ama su vida da Y si encuentras a alguien que así te ame Ábrele tu corazón y déjalo entrar Déjalo entrar y nunca más Solo estarás Déjalo entrar y nunca más Solo estarás Y si alguien cree que tú vales la pena Y te busca y te busca no importa qué Sin él está la puerta hoy y te está llamando Ábrele tu corazón y déjalo entrar Déjalo entrar y nunca más Solo estarás Déjalo entrar y nunca más Solo estarás Solo estarás Solo estarás Y si lo dejas entrar Tú sabrás Tú sabrás Tú sabrás Déjalo entrar y nunca más Y nunca más Solo estarás Déjalo entrar y nunca más Y nunca más Solo estarás Tú sabrás Tú sabrás Tú sabrás Yo estaba Tú sabrás Yo Si esta fuera la última canción Que fueras a escuchar tu corazón Ya no la quiera más Sabrías que existe más allá Cuando el libro sea abierto Y tu historia sea leída Que dirá que eras un rico popular ¿Y eso de qué te servirá? Y tu historia sea leída Toda fama y poder Pero ¿de qué servirá? ¿De qué servirá? Si esta fuera tu última canción Si esta fuera tu última canción Tu última canción ¿De qué servirá? ¿De qué servirá? Si vinieran a pedirte tu alma Si esta fuera tu última canción ¿Sabrías a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Puedes tener Puedes tener Todo el mundo a tus pies Puedes tener Toda fama y poder Pero ¿de qué servirá? Pero ¿de qué servirá? ¿De qué servirá? ¿De qué servirá? Si esta fuera tu última canción 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 Esta fue la última canción Tu última, tu última, tu última canción Tu última, tu última, tu última canción Cuando pasó por aquí, me pregunté Dime entonces lo que debo hacer Deja todo lo que tienes, tu barca y también tus redes Y a otro mar te llevaré para que ahí topestes ¿A quién más puedo ir? Si solo tú tienes palabras para mí Yo te seguiré Yo te seguiré Y lo que tengas que dejar lo dejaré por ti Pero seguiré Yo te seguiré Y en el camino me volvió a decir No hay otra manera en que me pueda seguir El que quiera salvar su vida ciertamente la perderá Pero si por mi causa tú la pierdes y la encontrarás ¿A quién más puedo ir? Si solo tú tienes palabras para mí Yo te seguiré Yo te seguiré Y lo que tengas que dejar lo dejaré por ti Pero te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Y lo que tengas que dejar lo dejaré por ti Pero te seguiré Yo te seguiré Y lo que tengas que dejarlo Y lo que tengas que dejarlo De la película Yo te seguiré Y lo que tengas quejarme Y lo que tengas que ir Y lo que sagra Ese на resolutions Es decir Sé que vendrá, sé que vendrá, sé que vendrá Sé que vendrá tu palabra y la tormenta calmará Vendrá tu palabra y la tormenta calmará Diga, ¿qué esperabas? Diga, ¿qué esperabas? Diga, ¿qué esperabas? No sé si podrá existir Alguien que no quiera ver más mi tierra sufrir ¿Quién será el que dirá? He soñado este momento de volver a empezar No sé si podré encontrar Alguien que quiera luchar por la verdad ¿Quién será el que dirá? He encontrado la verdad que trae libertad Nunca nada cambiará Si tú no lo haces cambiar El futuro nunca nadie lo regalará La pregunta hoy está ¿Quién será el que dirá? Yo quiero pagar tu precio Yo iré Dime si eres tú 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 No sé si podrá encontrar Alguien que ponga la otra mejilla Y pueda perdonar ¿Qué será? ¿Y qué dirá? Estoy dispuesto a perder para que otros puedan ganar Nunca nada cambiará, si tú no lo haces cambiar En el futuro nunca nadie te lo regalará Y la pregunta dónde estará, ¿qué será? ¿Y qué dirá? ¿Qué 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 dirá? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué dirá? Estoy dispuesto a perder para que otros puedan ganar Nunca nada cambiará, si tú no lo haces cambiar Nunca nadie te lo regalará Y la pregunta dónde estará, ¿qué será? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¡Lespués a perder para que otros págen? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá și qué dirá? ¿認為 que otra persona ha foldado su ansia? ¿Puede que otra persona ha roundedadas ne ha equivocado, Oye? ¿Por qué dirá? ぃ, la misma persona, TikTok, 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 Podcast, Instagram, Instagram. ¿Y qué dirá? ¡ORTMAS AỴ� ! ¿Qué más te puedo dar si solo tengo este corazón? Lo pongo en tus manos, tómalo, es una muestra de mi amor ¿A quién más puedo ir si solo tú me amas así? Tú has dado todo solo por mí, para que esté cerca de ti Toma mi mirada, hoy te la doy Haz lo que quieras con ella, Señor Toma mi mirada, hoy te la doy Es solo una muestra de mi adoración ¿Qué más te puedo dar si solo tengo este corazón? Lo pongo en tus manos, tómalo, es una muestra de mi amor ¿A quién más puedo ir si solo tú me amas así? Tú has dado todo solo por mí, para que esté cerca de ti Toma mi mirada, hoy te la doy Haz lo que quieras con ella, Señor Toma mi mirada, hoy te la doy Es solo una muestra De mi adoración De mi adoración Toma mi mirada, hoy te la doy Hoy te la doy Haz lo que quieras con ella, Señor Toma mi mirada, hoy te la doy Solo una muestra Solo una muestra De mi adoración De mi adoración De mi adoración Esta es la historia que yo quiero relatar Y que hoy contaré Y que hoy contaré Es sobre aquella hojita de papel Y como le fue Ella quería formar parte de algún libro Que fuera intelectual O quizás la primera hoja del BCD De venta internacional Y que hoy contaré Como le fue 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 En las manos de aquel niño que jugaba, doblando la vez tras vez Tantas esquinas, tantos picos, tantas formas, sin saber por qué Todos sus sueños de ser parte de un gran libro, empezaron a caer ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qué tan chino que fue usted creada para formar parte de su ciclo pelea que se la fue encerrada Qué tan chino que fue usted creada para que la tinta llegara a tu piel y te dejara bien marcada Qué tan chino que fue usted creada para formar parte de su ciclo pelea que se la fue encerrada Qué tan chino que fue usted creada para que la tinta llegara a tu piel y te dejara bien marcada ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Pero la historia de la hojita no termina tan solo aquí Si no en la orilla de aquel río donde el niño decidió ir Entendió que su felicidad no estaba dentro de un libro más Si no en la risa de aquel niño que jugaba Que era un barco en altamba ¿Qué tal chino capo? 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 Cómo le fue, cómo le fue Cómo le fue, cómo le fue El amor que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia Una solución necesita el ser Necesito encontrar el porqué Las preguntas me atacan No me dejan ver Quiero encontrar la verdad Y entender Que le pregunto a la historia ¿Qué fue aquel? ¿Qué parqueó el tiempo? ¿En dónde estoy? El antes y después de Si dice que no existió Yo le pregunto a la asfología Si me puede explicar Cómo doce hombres sin valor Cambiaron de una forma radical Después que resucitó Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier necedad Hay miles de vivencias que no lo pueden negar Ay, 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 ay No me dejan ver, quiero encontrar la verdad y entender Yo le pregunto a la ciencia como dice que quizás él nunca existió Que me digan que experimento lo probó, que le dio esa conclusión Yo le pregunto a la vida donde hay otro que pueda lo pre-cambiar Cambiar su corazón y su forma de actuar Si él no es quien dijo sería en verdad, hoy no está Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier mercedad Hay miles de evidencias que no lo pueden negar Si dices que no es real El warnings Si dices que no existió Entonces quiero saber quién es tú Entonces dime, dime, dime quién me cambió Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier necedad Hay miles de evidencias Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier necedad Hay miles de evidencias que no lo pueden negar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay En la historia de casi todos nosotros Nos cortaron las alas mucho antes de volar Nos dijeron que somos los de abajo Y aunque miremos arriba Nunca podremos llegar Que nadie te diga Que no llegarás Son solo palabras Que no pasarán Si puedes creer Si puedes confiar Si puedes confiar No tardará mucho Cuando lo verás En la historia de casi todos nosotros Los que nacieron abajo Abajo se quedarán Son aquel que crea En un nuevo horizonte Con mucho esfuerzo y paciencia Al final llegará El sueño ya está El sueño ya está Dentro de ti Dentro de ti Con la promesa De que llegarás Fuerte tienes que ser Fuerte tienes que ser Para resistir Para resistir Pues no falta mucho Cuando lo verás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que nadie te diga Que nadie te diga Que no llegarás Que no llegarás Que no llegarás Son solo palabras Que no pasarán Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes confiar Si puedes confiar No tardará mucho Cuando lo verás Cuando lo verás En la historia En la historia De casi todos Nosotros Con pensar Que un pez sin agua Pueda nadar Con pensar Con pensar Que un ave sin un cielo Pueda volar Si no existiera El latir Entonces no existiera El corazón Si no existiera El aire Entonces no existiera La respiración Contigo es así Contigo es así Contigo es así Si no estás Entonces no tiene Sentido vivir Contigo es así Contigo es así Como pensar que el dulce es dulce si perdiera su sabor Como pensar que el verde es verde si perdiera su color Si no existiera el tiempo entonces no existiera el reloj Si no existiera la música tampoco existiera esta canción Contigo es así Contigo es así Si no estás entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Como el calor al fuego, como el viento al aire, como el barro al alfarero, como el pintor a su arte Yo sé que contigo es así Sin ti yo no puedo vivir Contigo es así Contigo es así Si no estás tú entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Contigo es así